Gracias pajaritos por tanta información, esto les va a interesar, si a ustedes sus emociones los dominan, esta mesa es para ti, porque hay veces que lloramos por todo, nos reímos a carcajadas que parecemos unas locas, nos enojamos y todo nos prende, pero entonces nuestras emociones pueden ser nuestras amigas o de plano se van a quedar como nuestras enemigas. Abrimos esta mesa esta mañana dando la bienvenida a nuestra querida amiga, pedagoga y experta en el tema. Blanca Gil, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muy contenta. Me da mucho gusto, vamos a contextualizar, ¿cuál es esta inteligencia emocional que tanto hemos oído en estas últimas décadas? Pues es esta capacidad que tenemos de regular las emociones que es la alegría, el miedo, el desagrado, el enojo, la tristeza. Cuando las podemos conocer y regular, estamos teniendo una adecuada inteligencia emocional. Pues qué importante para la vida, sobre todo en estos momentos poder regular las emociones, el miedo que está mundialmente atosigándonos, qué importante. Y que tenemos que enseñarlo desde los niños, es muy importante enseñarlo en casa, desde los niños, con los adolescentes, que a veces eso complica un poco, y también los adultos y adultos mayores. Hay muchas estrategias que nos sirven en el día a día, como bien dices. Hagamos algo muy dinámico sobre este papel para que nos enseñes cómo hacerlo y que nosotros también podamos enseñarlo en casa. Bueno, vamos a hacer algo que se llama foda emocional, que seguramente les va a servir mucho. Tenemos que escribir, vamos a dividir imaginariamente nuestra hoja en cuatro y en la parte de arriba vamos a poner, por favor, fortalezas. Y hay que pensar en algo para lo que seamos muy buenos. Por ejemplo, a lo mejor somos muy buenos para ayudar, para reír, para jugar, una fortaleza. Lo que ustedes quieran. Y abajo vamos a escribir debilidades. Aquí es algo que nos cueste trabajo, como nuestro talón de Aquiles. Puede ser que somos enojones, poco tolerantes, o a lo mejor muy perfeccionistas, o a lo mejor muy callados. Y luego vamos a poner también algo que queremos aprender, que sería una oportunidad. ¿Qué nos gustaría aprender aprovechando estos días que estamos en casa? A lo mejor hay algo que queremos aprender. O para el salir, a lo mejor un idioma, hacer más ejercicio, una oportunidad. oportunidad, ¿no? Sí. Muy bien. Y por último, ya hicimos fortaleza, debilidad, oportunidad, ahora amenazas. ¿Qué nos limita? A lo mejor el tiempo, a lo mejor el dinero, a lo mejor la distancia. ¿Qué nos limita para hacer eso que queremos aprender? ¿La flojera entraría ahí? ¿Qué nos limita para hacer eso? Sí, puede ser. Ahora, ¿quién quiere empezar a comentar qué puse en fortaleza? A ver, si quieres, fortaleza. Yo puse lealtad. Ok, muy lindo. Paco. Yo en fortalezas puse hacer reír, o sea, como tratar de hacer reír a las personas. Señora. Fortaleza es apapachar. Hermosa, sí, muy bien. Fortaleza. Escuchar. Escuchar. Ok. Ahora vamos con debilidad. ¿Qué pusiste? Perfeccionista, controladora. Ok. ¿Te puedo poner una más o algo de la tolerancia? Este, yo tolerancia. Ok, ok. Muy bien. Yo puse que soy desesperado, o sea, que soy una persona un poco desesperada y quiere que las cosas ocurran rápido. A tu tiempo. Mi debilidad son los dolores de mis hijos. Ok, ok. Fíjense bien, en las debilidades tenemos que entender que siempre que hay una situación nueva o una situación de crisis, generalmente reaccionamos como nuestra debilidad. Por eso, si la conocemos, podemos manejarla. ¿Sí? Ok. Eso es como muy importante, como tener en equilibrio y ayudarnos de nuestra fortaleza. Si somos poco tolerantes, nos ayudamos de esta capacidad de ayudar, de reír, para equilibrar. Entonces, la cosa es tenerlo identificado. Que ese es un primer paso. Ok. Y después, contrarrestarlo con la parte en donde somos más fuertes en el día a día. Con la parte buena. Sí, por así decirlo. Ok. Oportunidad. ¿Qué les gustaría? Todavía no la pongo. No importa. ¿Qué quisiera aprender, era? Algo diferente. O algo que quisieras lograr. A lo mejor un viaje. Estás tú. Yo puse cantar. Me gustaría aprender a cantar. Ok. Yo puse hacer ejercicio, porque la verdad es que sí me da mucha flojera. Aprender otro idioma. Ok. Yo también puse idioma. Muy bien. ¿Qué pusiste? Este... cocinar. Sácalo a la maestra. Aprendemos a cocinar, por favor. Sí, por favor. Ahora, ¿qué nos limita? ¿Qué lo vemos como limitación o como amenazas? Falta de tiempo. Ok. Díjale, para mí la amenaza es el miedo. Por miedo dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Sí, eso es muy importante. Los miedos se construyen en los niños entre los 6 y los 7 años. Uy. Muy pequeñitos. Pero el miedo es una emoción compleja. ¿Por qué? Porque a veces nos sirve para cuidarnos. Si yo voy a cruzar la calle, tengo que revisar si viene algún cambio. El miedo te pone límites. Sí. Pero también te puede detener, te puede paralizar. Entonces, sí, el miedo es muy cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si entendemos nuestro miedo, lo vamos a poder superar. Por eso sirve mucho escribir. Un ejercicio para el miedo podría ser, mis miedos son y escribir. Y ya cuando los escribes, los miras, puede ser más objetivo y los puede superar. Y liberas, ¿no? Aparte. Por supuesto. Sí. Y se llama terapia narrativa. Y ayuda mucho. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ok. ¿Qué te limita? A mí me limita la flojera y también el miedo. Yo creo que la flojera es algo malo que hay que empezar a quitarlo para empezar a atreverte a hacer cosas nuevas. Que puede ser un poco la edad, porque el adolescente es como más apáctico, tú ya eres un joven. Pero lo que sirve mucho es aprovechar esta parte de que a veces tienen mucha energía, ¿no? Y que conversen con los padres para lo que les guste, pues aprovechar y hacerlo, ¿no? Pero el adolescente es así, pero también es muy entregado. ¿Qué le limita, perdón? La salud. Ok. Pero bueno, aquí hay que estar como con hábitos positivos y eso nos ayuda mucho, ¿no? Mi amor, sí, tío. Los hábitos positivos los tengo. Los tumores también. Pero aquí es muy importante la actitud. En las limitaciones tiene mucho que ver la actitud, ¿sí? Hay un libro, por ejemplo, de Víctor Frank, en donde nos dice que todos vamos a vivir momentos de dolor. Lo que nos hace ser diferentes es cómo manejamos el sufrimiento. Sí, que es muy importante. Porque él estuvo en campos de concentración, ¿no? Entonces hay que buscar esta manera de modificar nuestra actitud ante las limitaciones. Y ya que tenemos estas cuatro, ¿qué pasa? Aquí podemos hacer un plan. ¿En qué tiempo queremos hacer ese idioma? ¿En qué tiempo queremos aprender a cocinar? ¿En qué tiempo queremos viajar? O tomar esa clase de yoga o algo. Y ya te vas poniendo, a lo mejor en un mes, en dos meses, en seis. Y en un año lo logras. Claro, poner el límite de tiempo. Es importante poner tiempos, ¿no? Claro, si no te haces, güey, todo el tiempo. Porque ahí vamos logrando metas. Para cerrar esta mesa, cuéntanos a la gente que nos ve la importancia de hacer estos ejercicios, la importancia de desarrollar esta inteligencia emocional a lo largo de nuestra vida. Pues bueno, es que en el día a día tenemos a veces, por ejemplo, los niños y adolescentes les gana el impulso. Y entonces se van a ir más por lo que necesitan de manera inmediata y no hay tanta reflexión o este sentido de qué consecuencias voy a tener de los actos. Y también a veces los papás somos impulsivos y estamos muy cansados. Entonces hay que buscar hacer actividades en el día que nos sirvan. Algo que ayuda mucho es escribir, escribir horarios, actividades, hacer cosas que nos gusten. Reír es maravilloso porque eso te va a servir a estar como tener esta energía. Es terapéutico hacer reír a las personas y para mí también es increíble hacer reír a las personas. Terapia para mí también. Y te genera equilibrio, ¿no? Entonces hay que buscar tener esta actitud de mirar, conocerte y poder regular y ser empático. Entender en este pequeño ejercicio hay mucha diversidad. Eso sirve muchísimo. Muchas gracias, Blanca. Un gusto. Gracias. Gracias, Blanquita.